... Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Roberto Mamana de Euro Semillas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenos días. Jornada de frutillas, una zona que se está poniendo bastante importante con el tema frutillero. Ustedes son representantes en cuanto a semillas de frutillas. Exactamente. Bueno, nosotros somos la empresa Euro Semillas, que es de España. Tenemos la licencia de la Universidad de California. O sea, la Universidad de California en su departamento genético obtiene las nuevas variedades y nosotros las distribuimos en toda América del Sur. Parando los royalties, ¿no? Exactamente. Nosotros en Argentina tenemos 5 viveros licenciados y en la transferencia de las plantas se cobra el royalties. ¿Cómo está el tema ese? Porque en una época había bastante piratería, ¿no? Está bastante bien controlado. Hoy en día se trabaja mucho con las instituciones oficiales, con INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y SENASA. Y bueno, el productor más bien prefiere calidad de plantas, ya que las plantas producidas localmente o ilegalmente, podríamos decir, no tienen la calidad de las plantas certificadas. En este momento en el país, ¿no? Además de los centros frutilleros como Coronda, como Tucumán, ¿dónde más se está haciendo frutilla que podríamos decir, bueno, es una zona que puede ser relevante? Bueno, en Argentina tenemos dividido dos zonas. La zona de producción de invierno o primavera, que es la zona norte, como bien decía, Tucumán, Coronda, Jujuy, Corrientes. Y después, para producción de verano, tenemos principalmente provincia de Buenos Aires y Patagonia. Mendoza siendo la más importante, y Mar del Plata, y provincia de Buenos Aires, cinturón verde de Buenos Aires, que entregan toda la fruta en verano. Está bastante diseminado, ¿no? Cubriendo más o menos toda la región. Sí, podemos decir que en Argentina, obviamente, se produce frutilla todo el año. Hay un periodo de menor producción, que sería la parte de mayo y junio, pero que justamente es donde mejores precios hay. Así que, bueno, con algunas... Pero en producción de primicia de invierno se logra cubrir eso, y como producciones tardías de la zona costera, también entra entre mayo y junio, logrando buenos precios. ¿Y provincia de Buenos Aires cómo anda? Bueno, provincia de Buenos Aires se ha desarrollado bastante últimamente, últimamente ha ido aumentando la superficie. Estimamos que en provincia de Buenos Aires, incluido costa atlántica, puede haber más de 500 hectáreas en producción. Lo que es el cinturón verde de Buenos Aires va creciendo bastante, pero participan más bien del mercado de septiembre a diciembre. Así que ya en verano, por condiciones de temperatura y problemas de lluvia, se corta un poco la producción en esta zona. ¿Van ingresando pequeños productores? Últimamente, digamos, el sector frutillero más bien se ha mantenido constante en cuanto a superficie. En Argentina podemos hablar de casi 1.400 hectáreas en todo el país, y más o menos, según los años, 100 hectáreas. Estas 1.400 a 1.500 hectáreas en los últimos 5 años se han mantenido constantes, porque depende mucho el desarrollo del cultivo en base a la posibilidad de exportación de fruta congelada. Bueno, este tipo de eventos, esta primera jornada acá en Pilar, por ejemplo, ayuda, ¿no?, al tema que la gente se decida, que se largue a producir. Sí, 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 totalmente, porque hoy en día hay una gran oferta varietal. Obviamente las nuevas variedades trabajan mucho sobre calidad de fruta, más que por producción en sí mismo. O sea, todas las variedades nuevas, especialmente las que vienen de California, que se diseminan no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, América del Sur, buscan fundamentalmente calidad. Hablando de calidad de fruta, o sea, una fruta de buen formato, buen sabor, color, duración post cosecha, firmeza, y que también tenga actitud tanto para mercados frescos como para mercados de industria. Ustedes van asesorando a los productores, ustedes de Eurosemilla, digo, ¿no?, con las calidades nuevas, con la conveniencia de determinada región, trabajar con determinada variedad. Exactamente, lo que estamos haciendo nosotros en Argentina, que ya lo tenemos en Tucumán, lo tenemos en Coronda, en Mar del Plata, es hacer lotes de ensayos de evaluación de variedades, porque generalmente cuando viene una variedad, viene precedida una serie de resultados que son más bien correspondientes a lo que se hace en California. Y lo que queremos ver exactamente, digamos, exactamente, si esos antecedentes se dan en nuestras condiciones climáticas, de suelo, y también con las características del productor. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a seguir con esta jornada, que ya digo, voy a reiterar, para mí me parece muy importante para este sector de la provincia de Buenos Aires, y creo que para ustedes también, porque es una opción válida. Exactamente, porque en eventos como este uno puede presentar los nuevos materiales y dar un mensaje claro al productor en cuanto a la evolución genética. ¿Qué es lo que dice usted? Damos la bienvenida acá al señor, al ingeniero Roberto Coguera de los Semillas, que va a comenzar la presentación. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y agradecido también por la invitación y darnos la oportunidad al nombre de Luis Semillas, de estar presente aquí en Buenos Aires, para hablar un poco de la variedad de la provincia de California. Bueno, iniciando ya la organización, tenemos, yo soy representante de Euro Semillas, Euro Semillas es una empresa española, que es Master License de la Universidad de California. O sea, la Universidad de California es un departamento de mejoramiento genético, obtiene las nuevas variedades, y entrega aquí a Euro Semillas la posibilidad de difusión comercial. Cuando hablamos de variedades de frutillas, vemos que una planta de frutillas responde fisiológicamente a dos factores muy importantes, que es la temperatura, o el termo periodo, y el fotoperiodo, o sea, la duración de luz del día. En base a eso podemos evaluar que hay variedades de día corto, día neutro y día larga. Con respecto, así rápidamente, como se caracterizan una variedad de día corto, es que requieren fotoperiodos inferiores a 14 horas para inducir a la floración. Se caracterizan porque las fases de desarrollo tienen que ser bien diferenciadas en cuanto a floración, codificación y producción de torones. Generalmente se las utiliza a la barriguña estable, que no tiene pico de producción, o sea, más bien es estable de inicio a fin. No tenemos un pico de producción como puede ser camarosa, por ejemplo. Se caracteriza también por su precocidad, realmente una variedad bastante rápida para iniciar la producción, y se caracteriza porque se las producen como distintos tipos de plantas. Ya habíamos hablado de que había tipos de plantas frescas, frigo, y dentro de las plantas frescas también podemos hablar de las plantas bonojas, también se las utilizan, por ejemplo, negativos, como por ejemplo la gran producción de torones, que se observa cuando se la planta en campos de producción de frutas, tiene un vigor inicial medio, por lo tanto hay que tratar de, base a la fertilización inicial en friego, carga... Vamos a hablar de lo que es el frío con cosecha, en realidad el concepto de frío físicamente no existe, lo que existe es el concepto de calor, en forma de energía, y cuando hablemos de frío, o de enfriado, o de la temperatura, lo que vamos a estar tratando de decir es que le vamos a quitar calor a la fruta, y ese es el objetivo. Bueno, como les decía, el objetivo es que la fruta llegue a la montura de la mejor manera, con la mejor textura, firmeza, y que dure lo que más pueda. De la manera que nosotros trabajemos en frío con cosecha, desde el campo vamos a lograr eso. Vamos a lograr devoluciones, descartes, que en definitiva eso es planta. Bueno, en este cuadro centígrado, tenemos una liberación, tenemos una tasa de respiración de 3 mililitros de dióxido de carbono, por kilogramo por hora. En el segundo caso, manteniendo a 10 grados, se suben a 9 mililitros, y a 20 grados centígrados, estamos a 34. La verdad que he escuchado miles de escuelas de conservación de fruta, algunas de las cuales pasan por mantenerla a la sombra, o temperatura de salida del túnel de la fruta. Ahora vamos a ver lo que es un túnel. Ustedes pueden ver que en 10 días tenemos una pérdida de un 5% aproximadamente en la curva de fruta, en la curva que tenemos ampliada a 1 grados centígrados. Un casi un 57% de la pérdida de una fruta que está ampliada a 10 grados centígrados. Ustedes, dióxido es una buena temperatura y es relativo. Tenemos un par de fruta y el terreno de fruta. Estamos hablando en 10 días. Ni hablar teniendo la 20 grados centígrados. La fruta que pideamos a 20 grados centígrados en mercados centrales o donde sea, y así manteniendo a una temperatura alta, dentro de cámaras, en todo tipo de pruebas, bueno, lo hacemos. Básicamente tenemos cámaras frigoríficas, que nosotros denominamos de frío estático. Son cámaras de conservación normales. Cámaras de conservación en donde nosotros ingresamos masa caliente para sacar todo el calor y lo hacemos. La cámara en fría. Lo que es la implementación de normas, normas de calidad, de todas las normas que están dando vueltas en cuanto a producción de alimentos, hoy, bueno, hay indicaciones para un poquito de hablar de las BPA. Digamos que el sistema este de buenas prácticas agrícolas, básicamente lo que está atendiendo es que todos hagamos las cosas de la mejor forma posible. Que no todo el mundo lo hace a esa forma. Tratar de producir y asegurar un buen producto para el consumidor. En esta producción de un producto, los riesgos físicos, químicos y biológicos de la producción, tanto sea en producción, cuando estamos cosechando, cuando lo estamos empacando o enmanando, y cuando lo estamos transportando. La idea es que, digamos que las buenas prácticas agrícolas no es como todo el mundo cree que... Para que no estén muy vigorizadas, cuando la planta es un F4-F5, tiene una mejor relación de producción comparada con lo vegetativo. Esto es cuando el biuro y la enfermedad irán a la estación, o terminándose. El tratamiento fitocerístico del biuro es muy intensivo, se debe hacer entre 15 y 20 tratamientos al año, a veces con doble fungicida, además de la desintensión del suelo. ¿Esto por qué? Porque, como exportamos plantas a todos los continentes, es muy importante no tener ni siquiera un hemato, con un hemato que los encuentren en los análisis, no bajen a la partida y perdonen la protección. Por eso, hacemos un rotuno muy estricto. Bueno, para que vean las imágenes, el empaque donde se clasifican las plantas, normalmente hacemos dos clasificaciones para la zona de Buenos Aires, que es lo que llamamos primera, que va de 7 milímetros de corona para arriba, y lo que llamamos segunda, que va entre 5 y 7. Por supuesto, tiene presión diferencial. Y digo para Buenos Aires, porque hay algunos países o clientes que piden 3, 4 clasificaciones, por supuesto que eso aumenta el costo, pero no se puede hacer. Estas son las variedades que tiene viveros adenos en este momento. Las que están de este lado son las variedades de vida corto, y las que están de este lado son las variedades de vida neutra o refloreciente, que ustedes a veces se interesan tanto en saber cuál es refloreciente y cuál es vida corto. Bueno, vamos a decir una pequeña cosita. Nosotros no decimos que existe el día corto estricto o el día neutro estricto. Es una lista que es muy variable. Tengo que ir a todos y analizar, porque yo quiero hablar sobre, no solamente sobre la parte técnica, sino también sobre los modos de producción, las relaciones de producción de la ciudad. Yo quiero hacer una nota. Bueno, si usted quisiera llamarme, en cualquier momento, me gustaría ir a la noche y hacer una nota. Pero si llaman ustedes, cuando consideren ustedes el momento, ¿cuándo podría ser? ¿Y en la plantación? ¿En marzo? En marzo, bueno. ¿Quién te dijo? Mamá, ¿no? Ah. El de Eurogenil, ¿eh? ¿ISHE? ¿Este es? ¿Y en marzo? ¿Este es? ¿Este es lo que es la fábrica? ¿Una? ¿Y en marzo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te acuerdas que hicieron por el otro? ¿Ahora? ¿Este es? ¿Esto qué es? Ángel, ¿no podés repetir cuáles suenan y qué ven? Hágalo, hágalo. ¿Pero dónde está? Esa cuál es la que estás comiendo? Esa es por tu... Ah, ¿de ahí? Si quieren recorrer, no hay problema, recorran ahí. El trabajo está hecho... Recorran, recorran. Quiero hacer un comentario de lo que está pasando en el periurbano de la ciudad de Buenos Aires en todo lo que es el cinturón verde de la provincia de Buenos Aires y además el cinturón verde de las grandes capitales de nuestro país. Esta es la problemática. Producción hortícola y atrás, un country. Los centros de vivienda, las casas, los country, las casas quintas, vienen avanzando sobre la producción hortícola en este caso y esto es lo que se llama la producción del periurbano que está basada en este momento por el tema habitacional. Es algo puntual que se va expandiendo y que va a crear dentro de poco tiempo un problema muy, muy grande en la producción y abastecimiento de hortícola a los grandes centros habitacionales. Solamente esto, graficarles una producción hortícola y atrás un country. Esto es hoy Pilar, provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Nos encontramos con el licenciado Osvaldo Francia. Vamos a hablar de nutrición vegetal. Un argentino que está trabajando en España hace mucho tiempo, pero que ha trabajado mucho en la Argentina también. Estuvimos hablando fuera del micrófono unas cuantas cosas, sobre todo el plan de reconversión fructícola en Río Negro. Exacto, sí. Eso lo hicimos en el año 91. Se hicieron casi 200.000 hectáreas. Y en aquella época ya se intentaba implementar un poco de lo que se estuvo hablando hoy, de las buenas prácticas agrícolas, la producción limpia que ya se empezaba a prever por las características de nuestra Patagonia para el resto del mundo, donde en aquel momento interesaba ese tipo de producto, básicamente a los mercados europeos. Bueno, después se fue deteriorando un poco la idea, pero hoy ha remontado y tiene fuerza.